Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos Y el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada he de explicarte Y el peso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y esté sola contigo Las cosas que te digo No repitas a más Por compasión Por tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón Y estrechame en tus brazos Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón ¡No lo puedes dar! ¿Qué diferencia hay en tus brazos Cuando vuelva a tu lado Gracias por ver el video